El Gaviracito Volando bien, volando mal El Gaviracito, volar, volar El Gaviracito, volar, volar En los brazos de mi negra Volando bien, volando mal Volando bien, volando mal El Gaviracito, volar, volar En los brazos del río Volando bien, volando mal El Gaviracito, volando bien, volando mal Volando bien, volando mal El Gaviracito, volar, volar En los brazos del río Volando bien, volando mal Volando bien, volando mal El Gaviracito, volar, volar Por esa calle derecha Volando bien, volando mal Ando canto sin orejas Volando bien, volando mal Volando bien, volando mal El Gaviracito, volar, volar En los brazos del río El Gaviracito, volar, volar En los brazos del río Volando bien, volando mal Volando bien, volando mal El Gaviracito, volar, volar Aplausos